Trabajadores y docentes sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Morelia marcharon este martes de la Fuente de las Tarascas rumbo al primer cuadro de la ciudad para exigir solución a su pliego petitorio que los llevó a estallar la huelga hace 45 días. Tenemos 14 violaciones al contrato colectivo de trabajo y desde el 8 de febrero se presentó el emplazamiento por violaciones, no se atendió, el pasado 2 de junio estalló la huelga. Cerca de 107 trabajadores sindicalizados montaron una manifestación frente a Palacio de Gobierno en espera de que el gobernador Salvador Jara Guerrero intervenga para ayudar a solucionar el conflicto que se mantiene sin clases a más de 2.100 alumnos. Decidimos ya salir a manifestarnos, a pedirle al gobernador una audiencia para que ya se le dé solución definitiva al conflicto huelguístico. De igual forma advirtieron que insistirán hasta que tengan una mesa resolutiva para poner fin a la huelga que se mantiene en las instalaciones de la universidad. Con información de Oscar Suárez Informa, Guasar TV.